Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle también la generosidad, puesto que soy consciente que me he cedido inicialmente de los 20 primeros minutos. Bueno, lo convences. Efectivamente, lo que todos deseamos. Señor Echaniz, por el Partido Popular, muchísimas gracias. Tienen ustedes que entender que yo vengo aquí en representación de una institución de la Unión Europea y por la amable delegación y la honrosa delegación de mis 21 compañeros que configuran la representación española en el Comité Económico y Social. Y que me es muy difícil hacer valoraciones de carácter personal para no incurrir en la insolencia de la subjetividad. Yo me he dedicado a desbrozar un documento aprobado por consenso, que es un documento de escala europea. El Comité Económico y Social, a diferencia de otras instituciones que pueden hacer recomendaciones o pueden hacer menciones específicas a Estados en concreto, el Parlamento o incluso la Comisión, desde luego, el Comité Económico y Social, todo se maneja en la escala europea. No me atrevería yo a incurrir en la subjetividad personal que la tengo, no por falta de criterios, sino por responsabilidad institucional y por respeto al Comité Económico y Social y, sobre todo, a mis 21 compañeros. Yo creo que el análisis de España, usted ya ha dado algunos ámbitos, el impacto de la pandemia. La pandemia impacta de manera simétrica en los 27 Estados miembros, pero las consecuencias son asimétricas. Y son asimétricas porque en muchos de los países miembros de la Unión Europea todavía no nos habíamos recuperado ni de la crisis del 2008 ni de las consecuencias de las políticas de austeridad. Y, por lo tanto, los datos, los indicadores, las previsiones están ahí. Hoy nos hemos almorzado con los datos del FMI, que nos plantea que España tendrá unos datos peores, pero también los tendrá Francia, los tendrá Italia y los tendrá Alemania. Es decir, que aquí va a haber restricciones en todos los países, en la Unión Europea. Evidentemente, el perfil español previo a la pandemia nos hace ser un poco agoreros con respecto a las consecuencias y estoy hablando ya a nivel particular con todo el resquemor que me genera. Respecto al diálogo social, yo creo, señor Echaniz, que España, y sí que puedo hablar y hablo con conocimiento de causa y creo hablar con el respaldo de mis 21 compañeros y compañeras, yo creo que España ha sido un ejemplo en la responsabilidad de las organizaciones patronales y empresariales y en la responsabilidad de las organizaciones sindicales más representativas, organizaciones sindicales de clase. Creo que ese trabajo, muchas veces alejado de los focos, alejado de la consigna, del titular mediático, eso es el diálogo social. Yo he participado en un ámbito muy específico de diálogo social durante estos meses. Yo no he parado de trabajar desde mi casa en el ámbito específico, en concreto en mi caso, de la gestión de las migraciones, con el gobierno y las organizaciones empresariales para facilitar que tampoco los extranjeros nadie quedase atrás como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Y yo, sinceramente, estoy muy orgulloso como español, como ciudadano español y, desde luego, como sindicalista del ejemplo que da el diálogo social y el compromiso de los actores sociales desde la discreción, desde el silencio, desde el sosiego también y desde el poner el hombro en momentos críticos. De hecho, sí le puedo decir, señor Echaniz, que en las conversaciones de pasillo, muchas veces del Comité Económico y Social, últimamente pocas, también le puedo decir, pero sí, conversaciones virtuales, telefónicas, sí que se han comentado los logros que se han ido avanzando en diálogo social compartido. El diálogo social no es estático, es, por definición, dinámico. Igual que habrá decisiones que no gusten a unos interlocutores sociales, habrá otras decisiones que no gusten a otros. Igual que hubo decisiones que en el año 2012 no gustaron a otros interlocutores sociales, puede haber decisiones que gusten menos en el año 2020 a otros interlocutores sociales. El diálogo social no es una foto fija, es una película en movimiento que debe ser adaptable y flexible a las coyunturas. Y creo que de la crisis del 2008, de las consecuencias, sobre todo en el ámbito del mercado de trabajo y de las consecuencias para la población trabajadora, creo que se ha aprendido mucho en este nuevo elemento. Decía usted, y soy consciente de su labor en la elaboración del Global Compact y en la participación activa que su señoría tuvo en el papel de España. España, por aquellos de ustedes que no lo sepan, fue país promotor en la aprobación del Global Compact, el paquete de la Unión Europea para una inmigración legal segura y ordenada, que se aprobó en Barrakech en diciembre del 2018. Y aquí sí que me pilla usted, y le agradezco la pregunta, como suele decir en términos coloquiales, porque me pilla usted en un ámbito de mi especialidad, que es inmigración, asilo y derechos humanos. El Global Compact debe ser el aldabón que permita pasar de estadio en la gestión de las migraciones. Nadie puede valorar en el año 2020 que las migraciones puedan ser gestionadas unilateralmente, pero no unilateralmente desde el punto de vista de España como Estado, con sus intereses, sus fronteras y su estrategia, tampoco unilateralmente como Unión Europea como un todo. El marco de gestión ordenada, eficaz y segura de las migraciones o es multilateral o no será. Y cuando digo multilateral es el enfoque que hace precisamente el Global Compact de Naciones Unidas. Incorporar a un diálogo multilateral no solo a los países de destino, que muchas veces parece que nos miramos el ombligo con respecto a ver que vienen, sin valorar por qué vienen esas personas y por qué vienen a nosotros y no a otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, es necesario un enfoque multilateral que incorpore a los países de origen, a los países de destino, por supuesto, y también a los de tránsito, que en este caso son nuestros vecinos del norte de África, como su señoría muy bien sabe. Y entendemos que, aunque todos saben que el Global Compact no es obligatorio ni vinculante, sí que puede ser la pedra de toque que permita la creación de un estándar jurídico internacional, por los usos y costumbres en derecho internacional, que también son fuente de derecho, y que permitan empezar a configurar un acervo multilateral de carácter global e internacional de la gestión de las migraciones. Con respecto a las exigencias de la Unión Europea, hipotéticamente, para la participación, y aquí también tengo que reconocer que es una impresión personal, yo creo que, a diferencia del 2008, la Unión Europea, y cuando hablamos por la Unión Europea hablamos de la Comisión como motor, pero también del Consejo y, desde luego, del Parlamento, especialmente la Comisión, creo que, a diferencia del 2008, es una percepción personal y subjetiva, está a favor de obra. Digo que, igual que en el 2008 el comportamiento de la Comisión Europea con las políticas restrictivas de abinitio fue anticíclica, aquí la urgencia, la rapidez de respuesta, que luego, lamentablemente, que sería harina de otro costal, la ralentización de la decisión final en el Consejo nos está empezando ya a preocupar a algunos de nosotros y nosotras, en este momento creo que la Comisión, como Ejecutivo Comunitario, sí ha aprendido la lección. Y ha sido extraordinariamente ágil, extraordinariamente ambiciosa en los programas que ha planteado y extraordinariamente generosa. Y yo no creo, sinceramente, que plantee regímenes de condicionalidad. Yo no creo que plantee regímenes de condicionalidad porque luego enlazaré con la contestación al señor Vela por lo que nos estamos jugando, sobre todo con respecto a la ciudadanía, a los millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, a los habitantes de la Unión Europea, no solamente ya europeos. Y, por lo tanto, yo creo que la Comisión aprendió la lección con respecto a lo que ocurrió con la anterior crisis. Con respecto al Estado de Derecho, yo tengo el privilegio de ser presidente del Grupo de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Comité Económico y Social a raíz de una iniciativa que tuve en el año 2015. Llueve sobre mojado. Y cuando hablamos de problemas del Estado de Derecho estamos hablando de problemas sistémicos del Estado de Derecho en condiciones ordinarias. Y condiciones ordinarias son la restricción de espacios a la sociedad civil, la vulneración de la separación de poderes, la asfixia económica y política de la prensa libre, independiente y plural. Estamos hablando del no respeto a las minorías por parte de mayorías políticas en condiciones básicas de existencia y de coexistencia en participación democrática. Estamos hablando de problemas severos que ya estaban y de decirles que estamos hablando sobre todo del caso de Hungría y de Polonia que han sido incluso llevados hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han generado la apertura de procedimientos por parte de la Comisión, incluso la hipotética articulación del artículo 7 del Tratado de Funcionamiento y que, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, al calor de la crisis de la COVID, políticas iliberales, tendencias autoritarias de estos países. No solo de estos, sino de otros más que también, y por eso la preocupación desde el Comité Económico y Social respecto a estos comportamientos para evitar un efecto mimético en otros países que puedan aprender de que esos comportamientos iliberales, antidemocráticos, autoritarios, no tengan una respuesta efectiva por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos haciendo mención a esos análisis de esos países y, en concreto, ya saben ustedes que la Comisión se ha manifestado sobre la extensión de los poderes ejecutivos del gobierno del señor Orban en Hungría y sobre los intentos del gobierno polaco de sacar ventaja de tipo electoral durante la pandemia con el mantenimiento de elecciones que, finalmente, fueron aplazadas en el escenario polaco. Señora Martínez Granados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por valorar el documento. El documento no ha sido fácil su elaboración. Ha sido un documento hecho en las condiciones en que estamos viviendo todos y todas. En las condiciones de emergencia, de premura, pero de necesidad. Las crisis muestran quién está y quién no está a la altura. También. Quienes pueden estar a la altura y luego miraremos hacia atrás sin ira y podamos pensar que estuvimos a la altura y quiénes podrán mirar hacia atrás y se esconderán porque no estuvieron a la altura. Creo que el Comité Económico y Social se ha estado a la altura. Se constituyó inmediatamente un gabinete de crisis, 15 compañeros y 15 compañeras, todo es múltiplo de tres en el Comité Económico y Social. Somos tres grupos. Siempre todo lo que ha llegado a ustedes es siempre múltiplo de tres porque la presencia es paritaria de los tres grupos. 15 compañeros y compañeras elaboraron este documento y es un documento estratégico e integral y que pretende ser integrador también. Muchas gracias por ese reconocimiento. Decía usted, el mercado único no son sino ventajas. El mercado único es un factor de crecimiento económico y debe ser un factor de desarrollo. Preservemos el mercado único en cuanto a libertad de circulación de bienes, mercancías, servicios, capitales y también de personas. Ha sido terrible, incluso se ha valorado, es decir, le cierre el espacio Schengen si realmente tiene una eficacia porque la libertad de circulación atañe a las personas pero no a los virus y de hecho hemos sido testigos de muchas de estas experiencias y creo que creemos, mejor dicho, que es un elemento a potenciar y que es un valor añadido que el espacio de la Unión Europea aporta una gran economía de escala y una grandísima ventaja comparativa frente a otros espacios económicos rampantes en la escena global y que debemos ser capaces de maximizar y potenciarlo evitando las disfunciones que han aparecido durante la pandemia. Las valoraciones que se pueden hacer de las propuestas españolas, bueno, el debate sobre la tasa a los servicios financieros o el debate sobre la tasa a servicios digitales está ahí, es decir, hay una geoestrategia sobre el criterio de oportunidad ahora sí, ahora no, que se plantean otras potencias económicas como Francia o Italia, España ha hecho manifestaciones en tal sentido, no hay de momento nada avanzado a la espera de que se pueda reincorporar esa valoración desde luego en el ámbito de la Unión Europea, aquí o vamos los 27 o será muy complicado precisamente por el hipotético apabullamiento de las consecuencias negativas de los países afectados por ello y con esto creo que me estoy explicando entre líneas, no de una manera un poco soterrada. Evidentemente el documento hace menciones de lo que pasa que ha sido culpa de este ponente no mencionar el autoempleo, la figura del autónomo como generador de empleo, como generador de tejido social, como interlocutor de a pie que genera y sufre y muchas veces desde el desconocimiento, desde la ignorancia o desde el desinterés de los poderes públicos y los agentes sociales. Somos perfectamente conscientes de ese gran generador de empleo que son los autónomos y hacemos menciones en el documento. Totalmente de acuerdo con su mención al ingreso mínimo vital y creemos que la ley española le ruego que y la remito al documento que he mencionado sobre la renta mínima europea. Voy a buscarla para que tenga usted la referencia específica. Tenemos un motor de búsqueda muy bueno en la página del comité respecto a... Sí, el documento es el dictamen 584 aprobado en el plenario de febrero del 2019 en el cual pedimos una directiva marco de la Unión Europea sobre renta mínima. A él me remito porque creo que por economía procesal creo que ahí podrá usted encontrar muchas respuestas que le pondrán un poco en comparación con lo que proponemos a escala de la Unión Europea y que creo que le puede resultar útil. Muchas gracias señor Vela por sus intervenciones gracias al grupo de Junts per Catalunya comparto personalmente su percepción comparto su percepción sobre la necesidad de... Y fíjense que nuestro documento no habla solo de recuperación de la Unión Europea hablamos de reestructuración y creo que usted ha sido lo suficientemente sagaz como no puede ser de otra manera para percibir que no solamente hemos de recuperar la Unión Europea sino que tenemos que reestructurarla. Decía usted la oportunidad perdida o la última oportunidad mucho me temería yo es decir estamos en un cruce de caminos estamos en un punto de inflexión severo recuerden como la Comisión Europea en el año 2017 lanzó el debate sobre el pilar europeo de derechos sociales como el banderín de enganche para implicar a la ciudadanía en un modelo de construcción europea que había sido un modelo elitista burocrático con tintes macroeconómicos incluso con una jerga lingüística propia en lo que nosotros denominamos la burbuja de Bruselas este es el momento de pasar de las palabras a los hechos tenemos el pilar europeo de derechos sociales hemos pedido desde el Comité Económico y Social una aplicación efectiva ahora ahora es el momento de transponerlo en hechos específicos vinculemos a la gente común vinculemos a la ciudadanía europea aprovechemos esta crisis como oportunidad porque yo creo y lo siento decirlo así que posiblemente sea la última oportunidad para el modelo de construcción europea y por lo tanto tenemos que ser coherentes pero también tremendamente ambiciosos no nos podemos quedar en volver a la antigua normalidad no eso ya no podrá volver a ser si queremos realmente implicar a la ciudadanía en el modelo de construcción que he pergeñado en la exposición de nuestro documento decía usted la armonización del seguro de desempleo también le remitiría al dictamen que les he mencionado pedimos desde el Comité Económico y Social también unas normas mínimas comunes es un vector fundamental en la construcción social en esto que Europa fundó que inventó que es el modelo social europeo la articulación de sistemas del bienestar los estados sociales democráticos de derecho ayudar a aquellos que quedan fuera participando en el reparto de riquezas impidiendo la desigualdad y en definitiva como comentado al principio evitando que nadie se quede atrás sobre todo con los con los perfiles perfiles nada halagüeños que parece que se vislumbran pasada la la tormenta de la pandemia señor Santiago coincido con lo que usted planteaba le agradezco las observaciones parece que por fin es el momento de pasar de una política monetaria a una política realmente fiscal por eso decimos que podemos utilizar la herramienta del semestre europeo para dotarnos de una financiación adecuada vía un esbozo de lo que puede ser una política fiscal de la Unión Europea con recursos propios y es interesante lo que usted plantea sobre la nueva condicionalidad en el documento planteamos planteamos una hipotética condicionalidad al cumplimiento y a la ejecución del pilar europeo de derechos sociales al calor del semestre europeo introduzcamos indicadores país como hace el semestre europeo con respecto a otros indicadores de carácter financiero macroeconómico e introduzcamos indicadores también del cumplimiento de las condiciones sociales también del cumplimiento del pilar europeo de derechos sociales y condicionemos si es que hace falta condicionar también al cumplimiento efectivo de esas políticas sociales y le voy a poner un ejemplo un ejemplo real la Unión Europea la Comisión Europea plantea la condicionalidad del acceso a fondos europeos para aquellos países que no respeten el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y es un ejemplo de libro un país de la Unión Europea no puede recibir fondos europeos si está utilizando esos fondos europeos para vulnerar los derechos de las minorías restringir los derechos fundamentales o no respetar el Estado de Derecho y ese es un documento que ya está en circulación desde el año pasado una propuesta de la Comisión en el marco de fomentar una cultura del Estado de Derecho fomentar y promover una cultura de los derechos humanos en la Unión Europea por lo tanto es una idea a desarrollar compartimos y está en el documento las reflexiones que su señoría ha hecho sobre la perspectiva de género indudablemente es imprescindible una perspectiva de género y también sobre el teletrabajo y por supuesto compartimos la necesidad de una independencia industrial creo creo personalmente que se ha sido muy frívolo con la deslocalización de empresas que luego en situaciones de empresas de servicios de suministros que luego en momentos críticos como el que estamos viviendo han devenido esenciales y cruciales para el bienestar de la población europea y por lo tanto planteemos una reflexión sobre cómo relocalizar esas empresas que garanticen la independencia de la producción y sobre todo garantizando el suministro de bienes y servicios esenciales y finalmente señor Casares muchísimas gracias trasladaré a mis compañeros y compañeras de la representación española y desde luego al presidente del comité señor de ayer sus saludos y sus recomendaciones mencionaba usted la estrategia industrial el pacto verde las medidas sociales la necesidad de una convergencia social poner el empleo la centralidad la troncalidad de las políticas pero mire señoría nada puede ser independiente uno de otro si usted se fija en el documento lo que nosotros planteamos es una propuesta integral no sería entendible una política verde sin una activación de la política industrial no podríamos poner la troncalidad en el empleo sin el respeto a los derechos sociales los derechos sociales y el pilar social no se entenderían en sociedades no democráticas por lo tanto estamos hablando de un tótum de un documento integral que pretende ser integrador y que pretende ofrecer una respuesta estratégica a una situación táctica como es la pandemia pero que nos va a permitir nos tiene que obligar a reflexionar sobre qué unión europea queremos y si queremos volver a lo que teníamos o queremos inventar algo nuevo en este momento que no deje a nadie atrás y que implique y comprometa no solo a instituciones no solamente a agentes políticos no solamente a los actores políticos sino sobre todo a los actores sociales y a la ciudadanía que ha permanecido si no ausente ajena y desde luego ha sido testigo de estos devenires elitistas de política en Bruselas que no han implicado realmente a la ciudadanía repito y con ello concluyo la estrategia no es solo de recuperación económica social y verde es sobre todo de reestructuración aprovechemos el impulso que lamentablemente nos ha tenido que generar la crisis de la pandemia y reestructuremos una Unión Europea más humana más social más efectiva más eficaz y más participativa muchas gracias 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 gracias